¡Largaron el premio Julio Wenceslao Alonso! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera, abierto el número 14, estira ventaja sobre el 12, gana terreno por el centro de la pista el 11, por dentro viene cargando y ganando terreno el 3, desde el fondo lo viene haciendo el número 2, los competidores en la señal indicatoria de los 700 metros, el 14 al frente, estira ventaja sobre el competidor, número 3 por el centro de la pista el 2, abierto viene atropellando el número 12, los competidores en la señal indicatoria de los 500 metros, hay lucha en la delantera, el 14 marca el camino, se busca por dentro, se filtra el 5, va resueltamente, busca la lengua, por dentro el 2 y abierto viene atropellando el competidor, número 12, los competidores descuentan ya los últimos 300 metros de carrera, el 14 marca el camino, se busca por dentro, viene corriendo el 2, en larga carga lo viene haciendo el 5 y en larga atropellada, abierto lo viene haciendo el número 12, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, el 14, pequeña ventaja sobre el 5 que va resueltamente, busca el número y domina, y abierto viene corriendo el 12, por dentro el 3, pocos metros para el disco, va dominando, el 5 estira clara, ventaja el 14 y cruzaron el disco.